El ciclo que vuelve al 13 de la mano de una mediática figura. A partir de la próxima semana se podrá ver a esta celebrity en ascenso. El 13 atraviesa un fuerte momento de cambios y, en pos de los debuts y despedidas que se están reflejando en su programación, esta semana se ha conocido la incorporación de una estrella que dará mucho que hablar. Si bien el año pasado ya había sido convocada para ser parte de un especial, ahora está confirmada como parte del staff del ciclo del 13. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Camila Ohms, que vuelve a la señal del barrio de Constitución con Cusinare. Desde este lunes 19 de junio a partir de las 1 de la mañana horas, el 13 cerrará su programación con la nueva temporada de Cusinare. Como siempre, el ciclo llega al Canal del Sol con recetas rápidas, fáciles y ricas. Además de Camila Ohms, en esta nueva entrega del programa culinario estarán Gabo Colasiopo, Salvador Masochi, Valentina Salesi y Sebastián García. En diálogo con TN Show, Camila comentó cuál es el plato favorito de sus hijos. La comida preferida de mis niños hecha por mí son los clásicos pendigate acompañados con una salsa de crema de atún. Desmenuzo mucho el pescado con crema y queso y eso les encanta, reveló la modelo. Además de formar parte de Cusinare, Camila Ohms va a estar en el bailando. Estoy ansiosa porque comience, así que preparándome con muchas ganas. Es una experiencia nueva para mí y espero vivirla de la mejor manera, comentó la actual novia del futbolista José Sosa. A pesar de que le gusta mucho bailar, este reality la hará vivirlo desde otra manera. El baile es algo que me encanta, pero nunca lo viví profesionalmente, así que es un desafío, manifestó la modelo e influencer. ¡Gracias! ¡Gracias!